Mi nombre es Ana María Antelo, yo soy la Secretaría de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional. ¿Qué es la Comisión de Economía? Es una propuesta que nos llevan a implementar las medidas pendientes a promover y fortalecer las distintas producciones. ¿Qué es la Comisión de Economía? Es una propuesta que engloba absolutamente todas las producciones visitadas y las que nos han visitado con todas las características de las que los diputados han logrado reparar de cada una y de todas las producciones. Y considero que es un proyecto muy importante y que le va a dar respuesta y soluciones a muchas de las problemáticas que están atravesando hoy nuestros productores.